Breves informativas en Radio República. Entre el 13 y el 25 de mayo. Vigilias, toques de cazuela, marchas, debates y mucho más. Para cerrar la jornada, numerosos activistas de la Alianza Democrática Oriental se reunieron en la vivienda de Joandri Ricardo Mira y Nuevo Vánez Holguín, condenando la muerte de Zapata y Boitel y exigiendo libertad para todos los cubanos. Los presentes comenzaron la actividad dándole lectura al Salmo 23, entonando las notas del himno nacional y realizaron una vigilia luego de un sonado toque de cazuela. La protesta continuó por varios minutos con gritos de Boitel y Zapata, viven. Por su parte, en Placetas, Jorge Luis García Pérez Antunes, secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica, anunció que para marcar el cierre de dicha jornada, 40 aniversario de la muerte de Pedro Luis Boitel, se ha restablecido y refundado el Movimiento Nacional de Resistencia Cívica que lleva ese nombre. Activistas han elegido al miembro de la resistencia, Julio Columbia Batista, como presidente del movimiento. Además, agregó Antunes que en Quemado de Guines se ha fundado el movimiento civilista Las Calles Son del Pueblo. Desde Santa Clara, la copresidenta de la coalición central opositora, Damaris Moya Portieles, reportó que durante la noche del jueves 24 de mayo, un grupo de activistas encabezaron un toque de cazuela dedicado a Antonia Rodríguez Mirabal, abuela de Idania Yánez Contreras, quien murió tras sufrir un derrame cerebral luego de dos días de actos de repudio el 18 de mayo. Según Moya, la vivienda permaneció bajo vigilancia policial y también hubo una operación de arrestos contra algunos que intentaban llegar a la vivienda. Desde La Habana, desde Arroyo Naranjo, Heriberto Liranza reportó que una manifestación similar ocurrió durante la noche del 24 de mayo, donde un sinnúmero de activistas salieron públicamente a las calles y exigieron libertad para Cuba, condenando la muerte de Antonia Rodríguez Mirabal. Estas fueron las informaciones. Habló para ustedes Yaniseth Rivero.